Busco mostrar mi visión del mundo. Este es mi lugar, en la web, en MySpace. Ahí todos pueden ver mi testimonio. Estoy filmando. Quiero mostrar mi propia tristeza. Quiero mostrar mi alma. Bajar las escaleras como quien baja a un infierno que no desea. Me hago filmar mi vida por mi novia, Myrta. Filmame, Myrta, que voy a dormir. Estoy mostrando mi angustia mientras duermo. Soy un emo. Soy un Dark. Como Dark es Dark. Como Dark Tañán. Como el loco Dark la libera. Myrta, voy a hacer un programa que se llame El Hombre y el Hombro. Así va a ser la foto. Soy músico. Y con mis canciones quiero mostrar la angustia de lo que día a día vivo en este mundo. Una coca. No, no hay coca. Hay Pepsi. ¿No hay coca? Esto me inspiró un tema. No hay coca. No hay pepsi. La muerte ya me invade. El universo es un absurdo. No hay Dios. Tengo hasta ahí. Este es mi flow. Acá están mis fotos. Acá estoy triste. Acá sigo triste. Acá estoy mucho más triste. Acá estoy tristísimo. Acá estoy escuchando la oral deportiva. Acá hizo un gol el gatito league de Banfield. Acá vi el horror. Pero sobre todo hago canciones sobre la angustia que vivo en este mundo. ¿Qué querés? Encortado. ¿Chiquito o buen jarrito? ¿Eh? No sé. Dudo. Dudo. Esto me inspiró un tema. Mi psicólogo dice que soy muy creativo. Mi papá piensa que soy muy pelotudo. Mi novia dice que soy muy creativo. Pero piensa que soy muy pelotudo. Y muerte. Tengo hasta ahí. Busco como verme ante la vida. Ante cualquier ser vivo. Todo habla de lo que somos. Todo habla de la angustia. No entro. Soy la pelotita. Mirta, todos somos la pelotita que no entra. Y así desnudamos el vacío de la existencia. Ahí viene el palo. Ahí viene el palo. Me va a pegar. Tú hablas de la angustia. Pero sobre todo soy músico. Tome. No tengo cambio. ¿Te venís más chico? No, no tengo más chico. Disculpa, no tengo cambio. No tiene cambio. No tengo más chico. Esto me inspiró un tema. No tengo más chico. No tengo más chico. El Señor no tiene cambio. Este es mi lugar. Estoy en la web. En MySpace. La angustia se hace carne. No hay nada. Después de la muerte. Solo la nada. Lo tengo hasta ahí. Lo tengo hasta ahí. No hay nada. Lo tengo. No hay nada. No hay nada.